Hola gente, el día de hoy vamos a tener una experiencia muy distinta, primero porque tenemos compañía y segundo porque vamos a hablar de un audiolibro. Es la primera vez que hablamos de audiolibros en este canal. Lo primero es contarles mi experiencia con los audiolibros. Realmente hace muy poco llegué a ellos, siempre había encontrado aplicaciones costosas que pensaba, bueno, si voy a leer un audiolibro al mes y pagar 15, 20 mil pesos, pues no. Y entonces encontré la Biblioteca Pública Digital de Chile, que es una aplicación BP Digital, que ha sido como una experiencia fascinante ir descubriendo. Tenía mucha desconfianza en los audiolibros porque temía que me desconcentrara. Pensaba, ok, ¿cómo voy a lavar los platos mientras estoy oyendo una historia? Seguro no lo voy a lograr, pero he tenido la fortuna de elegir unos títulos que son muy interesantes y que me permiten eso, que son historias, digamos, sencillas con una narración que en audio es increíble. El día de hoy, precisamente, vengo a hablarles de una de esas obras literarias que pude conocer gracias a esta aplicación. Entonces, la reseña de hoy es sobre un libro que se llama Tranquilas, historias de mujeres que caminan solas. Y es una antología. Lo primero que me llamó la atención de esa antología, por supuesto, contarles. María Fernanda Ampuero es una de las escritoras que está dentro de los relatos. Está Gabriela Wegner y hay otras varias que me encantaron y de las cuales ya tomé los daticos para seguir conociendo sobre ellas. La mayoría, Latinoamérica y España. Muchas migrantes y todas con una experiencia en común, que es, por supuesto, el ser mujeres, pero también, digamos, ser mujeres críticas, que analizan la relación que existe entre las mujeres y el espacio público o privado y el acoso, la violencia sexual y la violencia de género. En este caso, ellas mismas nos cuentan en el prólogo que la idea surge precisamente de un escenario en el que, frente a una situación muy puntual, se preguntan cómo la literatura puede aportar a la transformación o la visibilización de esas violencias, de los feminicidios, del acoso sexual, etcétera. Y nos traen relatos, reflexiones, historias, incluso a veces yo siento como monólogos y diálogos internos en los que nos llevan a su infancia, a su adolescencia o a momentos de su juventud o al hoy y nos van contando, pues, cuál es esa experiencia de la calle que les ha marcado, cuál es esa experiencia de la violencia hacia las mujeres que les ha marcado. A mí me gustó porque siento que me identifiqué profundamente con cada una de esas narradoras, es como si una amiga me estuviera contando algo que le pasó ayer. Hay mucho de la cotidianidad de la ciudad, pero también de la certeza como de soy una mujer independiente, debería viajar, debería poder salir, montarme en un carro y la culpa al tiempo de hacerlo, como que la ambigüedad está presente todo el tiempo y eso me gustó también, siento que es un libro como con unas narradoras muy honestas y con unas situaciones que, por supuesto, a veces son muy fuertes, pero también hay muchas historias que nos dejan como en... y pudieron pasar cosas tremendas y no pasó, pero sé que ahí estaba la latencia del peligro por mi condición de mujer y eso, guau, me impactó muchísimo. Son mujeres de todas las edades y de diversas, digamos, voces narrativas y, sobre todo, pues me gustó conocer otras escritoras que también se estén pensando desde el feminismo y como cuya pregunta esté también en por qué una mujer podría ser narradora, cuáles son las historias que tenemos las mujeres para contar, entre muchas otras, por supuesto, porque no creo que las mujeres tengamos temas específicos. Hice un ejercicio, no consciente, sino surgió y fue darme cuenta que los tiempos muertos en los que escuchaba audiolibros, pues era ir de mi casa al trabajo o ir en Transmilenio o caminar por la calle y siempre tenía esa sensación de estar siendo vulnerable, o sea, como de cuando iba escuchando y no, y pasó esto, y la calle, yo estaba como, yo también estoy en la calle, son las 8 de la noche, mirar de un lado al otro, eso me impactó, creo que como esa constante del peligro en nuestra vida y uno de los relatos que me pareció como guau, más interesante, a cenar la pirámide de Carmen Riera. Me gustaron todos, la verdad es que me pareció como un ejercicio de autoficción muy poderoso y un plus que tiene esta antología es que todas las escritoras narran su relato. Entonces, escuchar a María Fernanda Ampuero contarte, escuchar a Gabriela Wegner contarte, escuchar a Nerea Barjola, a Marta Sáenz, todas narrando su propio cuento, me pareció muy especial. Espero que esta sea otra forma en la que podemos acercarnos a la lectura. Muchas veces la cotidianidad, el trabajo, el capitalismo no permite que lleguemos a la casa con las ganas de leer, pero de pronto, precisamente en esa cotidianidad en la que no tenemos muchos tiempos, si tenemos el tiempo en el que vamos de la casa al trabajo o en el que estamos, no sé, haciendo ejercicio, etc., también puede ser un momento para leer o audioleer. Así que les recomiendo esta aplicación, les recomiendo este libro, ya saben... Ya saben, si les gustó este video, no olviden compartirlo, dar me gusta, comentar. Si conocen alguna de las escritoras que mencioné, si tienen recomendaciones de sus libros, este es un espacio precisamente para compartir lecturas, para hacer otras cosas, para pensarnos el mundo desde una perspectiva feminista, y activen la campanita y nos vemos la próxima semana en un video sobre libros. ¡Gracias!